bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio de Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ser por demonios a todos ustedes bendiciones escúchame bien demonios un abrazo de Cristo Jesús cuando resucitó esta palabra de Dios dice todo el poder y toda la autoridad se maravillan a tierra y en los cielos por lo tanto vayan prediquen el evangelio echen fuera demonios sanos y enfermos Jesús tiene todo el poder y la autoridad tanto la tierra y en los cielos Jesús ahora no es Satanás y Él nos dio todo el poder y la autoridad a nosotros a los cristianos a los hijos de Dios y todo el poder y la autoridad Jesús nos dio nos dio a nosotros para encontrar a todos ustedes Jesús nos dio poder y la autoridad sobre todos ustedes sobre todo la autoridad sobre todo Jesús dio en su palabra de Dios dice les vayan y prediquen el evangelio a quien fuera demonios es mi nombre el nombre de Jesús dice la orden de Jesús de Jesucristo Señor les he dado todo el poder y la autoridad sobre todo sobre todo el poder del enemigo y de ninguna manera no puede hacer daño Jesús dio todo el poder y la autoridad a nosotros sobre todo ustedes Satanás incluido usted está la orden que te doy yo te la doy en nombre de Jesucristo cree que está en mí todas las ordenes que te dejas hasta atrás quedan anuladas totalmente en nombre de Jesucristo todas las ordenes que te dejas a ti cualquier demonio ahí aunque sea espiritual quedan todos anulados en el nombre de Jesucristo demonios te vas en el nombre de Jesús inmediatamente de ahí fuera de ahí para siempre por tu rebelión te envío el nombre de Jesús para adentro de la Biblia inmediatamente en el nombre de Jesús nunca vuelvas hasta mujeres y familiares comenzó un fuera de ahí le montó el polio a la autoridad sobre Jesucristo fuera de ahí comenzó el nombre de Jesucristo totalmente todas las ordenes de Satanás quedan anuladas en el nombre de Jesús fuera de ahí totalmente fuera de ahí totalmente en el nombre de Jesucristo mi señor fuera de ahí totalmente totalmente en el nombre de Jesucristo quien está ahora ¿quién está ahora ahí? es Satanás ¿satanás? me está diciendo cosas el nombre de Jesucristo no tiene yo le caso a esta hija de Dios me está oprimiendo yo sé lo que me está diciendo diga que usted es hija de Dios que usted fue perdonada usted fue perdonada ya no me está acusando me está oprimiendo porque dice que le voy a servir al Señor y que él dice que me voy a enfrentar con él y yo en el nombre de mi señor enfrentaré batalla si la victoria está ganada en Jesucristo en el nombre de mi señor enfrentaré la batalla por mis hermanos si la victoria estará ganada en Jesucristo y me voy a enfrentar con él que no tengo miedo se puede decir se puede decir yo le sirvo a Cristo Jesús se puede decir ya en el momento hablaré con él ya no ahora ya no yo soy libre libre para Cristo Jesús pero jamás me vas a volver a perder con él jamás no te voy a volver a dar permiso porque Cristo es mi Señor y el mismo Señor tu sangre me cubre y en tu nombre siempre diré en el nombre de Cristo Jesús te vas en el nombre de Cristo Jesús y te vas en el nombre de Cristo Jesús 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 ya no tiene nada que termine Solamente como la nevera de ti En el momento Ya no Se acabó la ofreción Cristo bendito Gracias 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 Señor Gracias 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Espíritu Santo me lleno, Señor. Lleno, sí, no sé por qué está sucediendo. El demonio no se fue en pastor. Satanás estaba oprimiendo lo que me hacía en otras ocasiones. Estaba en cuenta que venía una cosa y me oprimía y me hacía así. Ok. Lo que estaba haciendo en ese momento. Ok, déjenme que hay un demonio escondido por ahí. Cierro los ojos, por favor. Cierro los ojos. En nombre de Jesús ordena que presente el demonio dominio. ¿Dominio? Sale de esa oscuridad. Te puedo salir rodeando el tronco a Dios, dominio. ¿Estás ahí, dominio? ¿Estás ahí, dominio? En nombre de Jesús responda. ¿Dominio? ¿Lo puedes sustentar dentro del juego de Dios que eres dominio? ¿Quién eres? ¿Quién eres? En nombre de Jesús, ¿quién eres? En nombre de Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? En nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El nombre de Jesucristo, ¿quién está ahí? ¿O que el que esté ahí? Un espíritu de un hombre. ¿Espíritu de hombre? ¿Humano? No, no. ¿Cómo? No, eso es un muerto, pero no habla. Ok. ¡Muerte! ¿Tienes derecho de caso a esta mujer? ¿Tienes? Ok, desocúpala. Desocúpala, totalmente. El nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Totalmente fuera de ahí. Fuera. Te expulso de ahí. ¿No tienes derecho de caso a esta mujer ya? Fuera de ahí, te vas. Fuera de ahí, el nombre de Jesucristo. Se acabó. ¿En qué? En el cubo. En el cubo. A ver, somos demonios en el cubo. Sí, es una cosa de desafío. Dígale, me da mucho alco. No, no. Dígale, dígale que no lo quiere. No, que quiero. Dígale que lo rechaza. En el nombre de Jesucristo. Con el nombre de Jesucristo. Ok. Dígale que se vaya ahora. Que se vaya. Que se vaya enseguida que se vaya. Vete ahora enseguida, vete. En el nombre de Jesús, dígale. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, vete de ahí. Se acabó. Se acabó. Así es. Uy. 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 Bueno, es libre. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y de hecho, es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si ustedes se informan de esa información, recuerden, cristolibera.org para que usted también sea, usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones. Chao.